Bueno, vamos allá Mucho que remontar aquí ¿Que se puede? Hombre, pues sí Buena salva Vale, Richo es el que nos ha saludado Así que me imagino que se va a comportar bien Quiero pensar No he visto a Suso Pero bueno, me imagino que ha entrado en el chat Buenas, Suso Te saludo, que no te he visto entrar Gracias, Imanx Ahora sí te he visto, Suso Ahora sí Va, va, vamos Va Focus Uno con una muerte ya ahí Uno que se ha quitado de media ya por muerte Otro que se va ahí larguísimo Dejan al italiano fuera de pista Bueno Lagno, por favor Se va larguísimo Hay que aprovechar ahora Estoy yo, colega, estoy yo Quédate un poquito ahí, venga Claro, tío Porque ese latigazo Que me has pegado Cuando te estoy yo por el interior Pues tampoco era necesario No No era para nada necesario Aunque te empeñes, eh O sea, aunque tú te empeñes No era nada necesario A ver, tiene Reunfo el de atrás Aunque ha salido mejor que él Y me puedo escapar ligeramente ¿Qué tal, Paco? Así que llegar no va a llegar Le va a tener ahora presión Richo Y tengo espacio por delante Para avanzar Tranquilo Richo se pone Noveno Adelantado al finlandés Ok Pues nada Intentad recortar ahora Ha habido más muerte Llegamos Vamos a llegar a este grupo Sobrados, eh Llegamos ya aquí Porque está habiendo un lío aquí Muy tremendo Richo viene fuerte Aunque he salido yo fuerte ahora Vale, vale Vamos, vamos El podio lejos no está, ¿no? La verdad es que no está lejos el podio Los voy a alcanzar, eh Seguro Casi me estampo con el vértice Ya hubiese sido lo que faltaba Que hubiese chocado ya ahí Como el vértice Ya haciendo aquí El tonto de una manera Madre mía Madre mía Está ahí A ver El podio no lo tengo Pero el cuarto sí está ahí Se están dando Se están dando Verás la chica Vaya misil Vaya misil Has evitado la curva 1 ¿En serio? No me he fijado No me he fijado, tío Ahora los pillo Ahora sí A ver El tercero está ya muy escapado El podio no Pero Aquí puede pasar de todo, eh ¿Alguno toca Toca muro ahora? Es que es increíble, tío La bolita de cristal Dios Es espectacular, tío Cada vez que digo algo Catapo El problema es que Funciona conmigo también Cada vez que digo Que voy a estampar yo Me estampo yo He perdido el rebufo Salgo rápido Tengo rebufo Vale, vale, vale Todavía se puede pescar más, eh Está en continuos adelantamientos Los dos de atrás Así que no No creo que me pillen Estamos en la vuelta 3 Ah, ha quedado una vuelta todavía, eh Mini corre muy bien, eh Así que si Tenemos la suerte de pillarlo Y adelantarlo Va a haber respeto ahí He salido lento, lento yo Puede que esa curva Se esté haciendo en tercera Porque yo bajo a segunda Y me da la impresión De que pierdo mucho tiempo ahí Se va largo Mini Yo también muy largo El italiano también se va largo Y no tengo rebufo Qué putada Se escapa el cuarto también Pío el rebufo del italiano Me sirve Peligro Yo creo que no va a ceder Ninguno de los dos, eh Ninguno de los dos va a ceder Ninguno Y esto, pues Algo va a pasar Ha cedido el español Muy bien Mini sabe lo que hace Mini sabe correr Sabe lo que hace Buah Vamos, ha ido largo Mini Adelantamos, va Vamos, vamos, vamos Lo pillo a este Y que no pase nada Con la pelea de los de alante Por la tercera plaza Esa arriesgó ir por fuera Pero voy a ir por fuera Era muy arriesgado ir por fuera Era perder mucho tiempo Pero había que intentarlo A ver si me sale el adelantamiento Por ahí Pero era muy complicado No tiene rebufo del italiano No tiene rebufo del italiano Yo sí Corre Corre No llego, tío Sexto al final Casi Vamos a ir a su tracción delantera Y chimpum Y ya está A ver, yo llevo mucha velocidad punta Hay que escapar De route max Como sea Y la chican Hacerla bien, por Dios El problema de la chican, tío Es hacerla con rebufo Es donde puedes perder Un poco más la referencia Y encima Si tienes el coche adelante Muy cerca No ves O sea Te tapa mucho el coche adelante Te quita mucha visibilidad Buah, me acabo de alejar Un huevo de route max Me acabo de alejar mucho Venga, vamos Al ataque Ok Gracias por frenarme en la cara Si tú me frenas en la cara Yo te lanzo el coche No hay más Yo lo siento mucho, pero Era innecesario lo que has hecho Aunque no me va a caer a mí Lo tengo más claro que el agua Buah, qué bien ha hecho esto Esta parte del ruso, tío Yo me he quedado súper abierto Y el ruso lo ha hecho muy bien ¿Otra vez, amigo? Pero tío, de verdad Que no nos pille route max No quiero mucho Entretenerme mucho aquí Voy a basarme un poco En la velocidad punta Que tengo con el TT Perdón Con el Con el Siroco Salgo más rápido de aquí Joder, los de adelante están ya Están ya lejísimos A tres segundos Nada, va A por el podio, eh Vamos a confiar en que En que vaya un poco nervioso Estando yo detrás Buah, casi me la pego, eh Pulletero reúfo, tío Toca muro él Yo creo que iba mirando para atrás, eh Para ver dónde me había quedado yo A ver si es que yo me había quedado Fuera de pista O había tocado muro yo Cuidado que se me acerca el de atrás Si yo no tengo rebufo Y Papadu, sí Aunque yo corro demasiado Con el Siroco Y estoy alcanzando el de adelante Va, hay que hacer esta parte bien Que estoy cometiendo muchos errores, eh Al final A lo tonto Demasiados errores cometidos Me alejo de Papadu Me voy acercando a este No, ahora mismo estoy perdiendo tiempo Ok Joder, Mini se acaba de poner quinto Acaba de adelantar a Papadu Vamos, vamos Dos vueltas todavía Yo te digo No bajes antes de marchas Que bajo muy pronto de marcha ¿O qué? Vale, vale, vale Se va largo No pillo reúfo de milagro Que bajo pronto de marchas Vale, vale, vale Ok ¿Qué ha pasado, tío? Ese bote, tío Ese bote tan random Que me ha dado el coche Ahora, ¿qué pasa, tío? Vaya bote que me ha dado, tío Bajas prontísimo Y se queda ahogado el coche Ok Vale, vale, vale Veo que viene Mini Le estoy recortando al delante Pero viene Mini muy de cerca ya Ah, ya la he liado mucho ya Muchos errores, tío Y así no se puede Así no se puede Ah, última vuelta Ya no lo pillo Adelante, tío No O sea, no ha sido buena Si no ha sido nada buena Tiro el coche desde muy lejos Ha ido muy largo Ojo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenía el podio aquí Y ha acelerado muy pronto He hecho la curva bien Pero ha acelerado pronto ¿Qué pasa? Que ha abandonado, tío Ha abandonado Vaya lagazo ¿Lo habéis visto en lagazo? Casi Pensé que me he estampado contra Mini Nah, ya lo he ido, tío Se va largo Ya puedes correr, si loco Me cago en tu padre Ya puedes correr Porque me cago en tu padre De verdad te lo digo Ha levantado pie No levantes pie Ha levantado pie Ha levantado pie No, hombre No Que no, hombre No había que levantar pie Mini Ha levantado pie Yo creo que por el contacto de Andes Demuestra Mini Que es muy limpio corriendo Demuestra que es muy limpio Corriendo Mini O sea, ha habido ahí un contacto En una curva Que se le ha ido el coche un poco Y Y justo al final Ha levantado pie Y me ha dejado pasar Pero Yo creo que lo adelantaba igual No estoy seguro Hubo un momento que las vi Canutas Pero creo que lo adelantaba igual Bueno Y Colibri Acaba de cumplir Ha dicho Si quedas en podio Te regalo 5 subs Y ha regalado 5 No ¿Cómo? Tenéis que regalar 4 Colibri Que ya me ha regalado 1 Bueno Ahí ha estado Nuevo récord de carreras Limpias Entre comillas Pero bueno Podio A ver que nos dice A ver que nos dice No te adelanté limpiamente Ahí está Ahí está No te adelanté limpiamente 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 No te adelanté limpiamente